muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes dependiendo del lugar que se encuentra soy su amiga rosa último lamento y estoy aquí para platicar con ustedes y de hacerles saber de mis velitas cosas que quieran saber y pues platicar y a leer cartas también ayer empezamos con explicándole lo referente a las cartas pero también las velas pero este bienvenido a manuelito bienvenido pero este pues ya ves duramos un ratito platicando pero tuve que meterme porque a lo que venía era hablarles a ustedes y platicarles ciertas cosas y hablar con nuestro amigo bronco hoy lo tengo también presente pero un cartito más entrará ahora vamos a empezar este voy a esperar a ver si entra más gente mientras para poder este hablar vamos a hablar de las velas les voy a enseñar cómo pueden este preparar una vela para bendición de su hogar y cómo pueden estar las motivando moviéndolas haciéndolas que les trabajen dependiendo del tipo de vela que quieran preparar como les mostré la vez pasada varios tipos de velitas son infinidad de velas las que hay entonces este ahora no esperamos que entre un poquito más de gente y si no con los que estén nos vamos a ir a este viendo las velas como ayer les dije esta velita que está aquí es una velita de purificación esta es una vela cualquier tipito de vela de es como de miel y estas velitas son muy buenas para endulzar el ambiente de la casa para endulzar a las personas de la casa para proveerlas de de este de felicidad de cosas que ustedes necesitan tener en sus casas como es este ayuda como es este la economía y cosas así según como ustedes las quieran preparar esa es una de las velitas que existen para ese tipo de cosas pero también hay otro tipo de 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 velas como las de para la salud para la suerte para los trabajos para los negocios para cualquier tipo de este de bienestar que ustedes quieran cheily castro buenas noches hermosa gracias por estar aquí a víctor manuel hernández buenas noches rosita buenas noches víctor gracias por acompañarnos a acompañarnos me da mucho gusto verlos aquí este ahorita voy a ver este explicarles de esta esta velita se arregla muy facilito bien facilito es una vela cualquiera es una de que se puede decir concretada imprimida y ustedes la pueden usar según ustedes la quieran preparar miguel suárez garbillo muchas gracias corazón por estar aquí fris buenas noches hermosa buenas noches de gaming montes gracias por estar aquí acompañándome como les decía esta vela es cualquiera es de miel es de miel huele rico cuando ustedes lo aprenden para aromatizar nomás su casa huele hermosísimo les les perfuman la casa y todo pero cuando ustedes ya la arreglan hay diferentes tipos esta velita yo la voy la quise arreglar para la armonización de la casa para que no haya cosas que no deban haber aquí para sentirse uno a gusto confortable buenas noches gracias y para que todo esté bien que hice hermosa gracias por estar aquí buenas noches y como les digo a esta velita yo la arregle le puse en la velita la van a forrar como ustedes quieran decorarla esta ya viene así pero esta velita ustedes le pueden hacer unos piquetitos aquí con una aguja que no hayan usado para nada para nada de preferencia una aguja que esté un poquito grande para que la perforación sea grande y le puedan de echar gotitas de miel encima cuando ustedes le echan las gotitas de miel esta velita va este a funcionar con más dulzura buenas noches madre gracias por estar aquí chula gracias hermosa por por compartir y esta velita este como les dije le hacen unos hoyitos unos orificios con una aguja grande y en cada orificio le van a echar miel cuando la miel ya está ahí la van a dejar que se seque y mientras con un trapito una brochita chiquita en todo lo que es alrededor de aquí todo lo que es alrededor de esta velita le van a poner poquita miel poquita que no se les quede muy muy pegajosa ya cuando la miel la tienen aquí alrededor ustedes le pueden poner cualquier tipo de de aromatizante que ustedes quieran a ti hermosa ya puede ser canelita o puede ser diente de esos clavos molidos cualquier tipo tipo le pueden poner aquí alrededor eso les va a servir para que la velita les dure más cuando esta velita ya está así y la miel de encima de la velita ya se secó ustedes van a poner en un papelito lo que ustedes quieran pedir si ustedes quieren armonización en su casa que todo esté bien entre sus hijos en su familia entre los vecinos que nadie los moleste y cosas así lo van a escribir en un en un papelito papelito y si quieren nomás para ustedes solo lo escriben igual le ponen miel encima de si es para ustedes nomás van a poner su nombre y la petición y le van a poner miel en lo que abarca su nombre y la petición y la van a pegar aquí abajo de la vela la van a poner así ya cuando la el papelito esté pegado van a bajar su velita y la van a poner en un platito blanco hondito de cerámica tiene que ser de cerámica buenas noches jenny elisabeth muchas gracias por estar aquí hermosa y este entonces es que ustedes van a dejar que se seque eso cuando lupe lorla muchas gracias hermosa muchas gracias entonces ustedes van a dejar que eso se seque y ya que está seca ponen un platito de con poquita agua agua bendita si es preferible con unas gotitas unos chisquitos de sal la van a poner ahí y la van a dejar este que se unos 15 minutos que se más o menos se mezcle bien la la salecita erica o oaxaca muchas gracias hermosa por estar aquí por compartir entonces ya que está eso que ya hicieron eso van a poner su velita adentro del platito cuando la velita está dentro del platito van a esperarse una media hora y cuando la velita ya tiene la media hora ahí la van a sacar van a caminar si lo pidieron para su casa para la bienestar de sus hijos y de todos van a caminar con la velita así por toda su casa es como si estuvieran haciendo una purificación de casa hola hijado bienvenido aquí gracias por estar aquí y cuando ya hayan hecho eso van cuarto por cuarto y si es para sus niños bendice mis niños darle felicidad bienestar inteligencia salud ya se pasan al cuarto de ustedes si es para la familia se pasan al cuarto de sus niñas o de la suegra o de quien tengan ahí diciendo lo mismo cuando es nomás para ustedes piden protégeme dame inteligencia dame bienestar dame fuerzas gracias raúl gracias dame este salud dame buen ingreso en mi trabajo que no me falle el trabajo lo que ustedes quieran pedir ya que se recorrieron toda su casa van a llegar a su cuarto donde la quiero acomodar la pueden acomodar en cualquier lugar y ya que hayan acomodado en ese lugar la prenden la prenden pero cada día tienen si miran que la vela se va consumiendo le echan gotitas en los hoyitos donde hicieron los hoyitos le dicen gotitas de miel y siguen pidiendo siguen pidiendo lo que ustedes quieran saber entonces ya que hayan hecho eso ya esta velita ustedes la pueden poner donde ustedes quieran colocarla hasta que se consuma si ustedes lo hicieron con fe hicieron este la petición día a día y lo estuvieron cuidando no necesita coger la habilidad y corre toda la casa todo el día no nomás además es su vela y decirle gracias velita por la que me estás haciendo entonces esa velita cuando se consume si ustedes quieren poner otra van a hacer la misma secuencia en la misma secuencia lo pueden hacer con otro tipo de petición si quieren poner otra cosa pueden hacerlo igual y sadora ingrid villanueva muchas gracias hermosa eres nueva aquí bienvenida disfruta el directo y a las personas que están aquí son muy lindas buenas noches libia perdón y este entonces ya miraremos el resultado y lo pueden seguir haciendo miren veo que ya está por aquí mi amiguísimo bronco lo vamos a meter y si tiene preguntas sobre esta vela o si quieren saber de otra velita yo se los puedo decir muy buenas noches mis queridísimo amigo cómo estamos tirando compartidas como loco ya compartí hasta aquí en mi pelo en mi oreja en mi nariz de mis dientes de mi touch y en todos lados ya te compartí mi amor es que es que creo que quise hacer el rito es el que dicen del del huevo que te lo pasan por todos lados pues yo te compartí así por todos los lados parece parecido 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 mi amor mira mi amorcito preciosa no puedo transmitir por la computadora ni por la la porque mis hijos están saben ustedes que están estudiando carreras fuertes y ahorita tienen un mundo de tarea lo estoy haciendo en mi celular voy a estar un rato contigo él porque también se me va a descargar para que yo les pueda transmitir si voy a estar mucho tiempo o no pero pues vamos a intentar apoyarte lo más que yo pueda mi vida voy a poner conectado mi teléfono un rato en lo que cargue lo más que pueda y poderles transmitir a ustedes pero estoy acá mi amor si te logro si te tengo que dejar no no importa aquí sabe que estás ahí se me atoran entonces sí que me ha muerto sabes como gracias 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 mi amor aguja chica en una capotera rossi poma y mira que si es una aguja pues yo no sé cómo se le llama ustedes allá pero eso es una aguja grande que creo que es una aguja capotera la entierras lo más que puedas entre más profundo sea el huequito la miel va a correr más para adentro y es si va a ser mucho mejor pero si es una delgadita pues no le va a entrar por eso decía que tiene que ser una aguja este grande y tiene que ser una aguja nueva fanny zavala muchísimas gracias por estar aquí buenas noches así se llama rosita aguja capotera es una aguja muy grande gruesecita que sirve para coser hamaca o mezclilla sobre todo porque es una aguja muy muy dura que si penetran es grande gruesa agujas carpinteras carpinte que la usan en carpintería para hacer forrar sillas y todo eso es aguja capotera ok pues ya está ahí el nombrecito isadora gracias por estar aquí la princesa es nueva hasta con nosotros ella es tiene una página y también me compartió en sus grupos muchísimas gracias mi amor gracias corazón gracias por nosotros ahora gracias mi amor a ver vamos a ver no veo ni un comentario mi amor te quitas toda la ropa prendes tu vela le pues nada no verdad ese es el rito se hace en la noche mi amor es otro verdad ese rito olivia lo puedes hacer me resbalé si lo quieres hacer lo tienes que hacer muy temprano lo puedes hacer en la mañanita cuando ya te te vayas a hoy ay perdón cuando ya me voy es que le movía el de esto para seguir el comentario y se me fue para allá lo puedes hacer muy temprano cuando apenas te acabas de levantar tener todo tu material listo y hacerlo a la primera hora antes de comer antes de nada o lo puedes hacer antes de que te vayas a acostar en un lugar donde estés tranquila y lo puedas hacer la aprendes y ya también empezar a trabajar todo depende de que lo hagas como debe ser y que tengas la fe en lo que estás haciendo porque lo vas a hacer tú tú vas a hacer tu velita tú vas a hacer tu tu purificación vas a hacer tu bendición para tu casa o para tu familia o para ti tiene que ser una velita si la encuentras de miel preferible 50 es una velita color cremita igual no importa pero tiene que tener miel y debe de tener la prendida oye mi amor no cuenta si me quito la ropa y esas cosas no no eso no eso ya es una vela negra la que ocupas y aquí no trabajamos de las negras como se hace rito ya te comentas es ella ya pusiste esa pregunta y ya ya te que si no hay de no hay no hay de que nene dice que gracias no hay de que el mundo paranormal johnny muchísimas gracias por estar acá johnny gracias 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 manolito novelo y que bueno que nos acompaña gracias bienvenido que si sánchez a efraín páginas no por favor hola rosita marco antonio sandoval hola hermano buenas noches marquitos gracias por estar aquí habla con el teléfono con el teléfono enchufado o si ahorita voy a conectar mi teléfono definitivamente tengo que conectar mi teléfono si es que les dije que no tengo mucha carga y por lo que yo pueda transmitirle ese ratito usted lo que tiene porque tener energía hay otro detalle que le pueden hacer a la vela si es una vela que no tenga base que no tenga vidrio como esta que no tiene yo no me acomode su listo sino este la vainilla que alrededor pueden hacerle perforaciones también así a los lados según los miembros de la familia que sean si la van a ser familiar son los orificios que le van a hacer cada orificio viene siendo uno de ustedes me entienden por eso les digo que es muy importante que cada día no lo olviden de que digan no pero ya la aprendí va a trabajar sola no no va a trabajar sola cada día que ustedes se levanten si lo ponen la mañana tienen que decirle gracias y volver otra vez recordarle la petición que ustedes le están haciendo si la hacen en la noche igual buenas noches vamos a descansar bendice nuestra casa purifica la y danos lindos sueños eso ya depende de ustedes como le dije depende de cómo ustedes la quieran a este arreglar cómo la quieran en qué sentido la quieran a este utilizar pero nunca la vayan a poner en un lugar donde tengan algún aparato eléctrico no no se va a citar una pregunta y no funcionaría mejor si lo hacen por arriba no si es lo que les dije que los orificios van aquí pero si quieren más purificación le pueden hacer que cuando la vela prenda se mezcle la miel con la vela dice y haga el aroma completo yo tenía entendido no no yo no quito tu conocimiento pero yo tenía en cuenta que era por arriba sí exactamente lo que les dije al comienzo eso de los orificios aquí alrededor es lo que les dije ahorita porque para que agarrara más un poquito más fuerza pero no lo tienen que hacer si lo hacen acá no lo tienen que hacer el orificio pasando de aquí acá porque entonces la vela se les va la miel se les va a salir por los orificios de aquí pero como dice broncos se hacen aquí como les dije yo al principio pero era una sugestión a lo que ustedes podían hacer también pero si lo dejan con la pura de arriba es bien nomás que esté bien profunda y bien yo saben que les recomiendo como vi que lo hagan porque este rito que dice rosita si lo tengo visto la aguja capotera cuando la la metan por arriba primero le meten la aguja como dice ella al fondo al fondo hasta que hasta que ya no puedan y la sacan y con una aguja le dicen capilar o normal ya le ponen la miel inyectada para que cuando prendan la vela y vamos a sentir cuando la miel se mezcla con la con la parafina para sentir un aroma muy rico muy no lo peguen a la vela aclaró aclaró esto que dijo rosita tiene mucho de cierto un ejemplo un ejemplo esto es la vela yo no la voy a poner acá la voy a poner casi casi al fondo de este lado de este lado y lo meto lo meto de lado lo meto de lado profundamente para que trate de llegar a lo que es la la mecha para que cuando la parafina se derrita alrededor ya se mezcle la miel a la miel yo así vi ese rito que tú estás diciendo fíjate que ya tiene una la ese rito creo que lo vi hace como 20 años o más bebé cuando cuando la estoy hablándote en serio cuando la se mezcla la miel porque la parafina se derrite por arriba bueno se va mezclando la miel hulala qué rico claro ahora lo que nunca entendí es cuánto tiempo se deja la vela la vela se deja hasta que se consume toda toda hasta que se consume ya cuando la vela se consumió a veces queda una masita de de parafina de deseo de sigo desplazado pero queda eso eso lo pueden guardar lo pueden guardar en una bolsita y seguirle poniendo miel ya lo ponen abajo del platito seguir repiten otra vez el el pito lo ponen abajo del platito ponen su nueva vela y adentro del platito sube la nueva y ahí está y agarra más fuerza y ustedes van a notar una cosa que cuando está trabajando lo están haciendo con fe con cariño está esta cosa ahí está la llamita de la vela cuando enseñan empieza es una llamita normal y muy bonita pero cuando ustedes empiezan a darle la fe la vela la absorbe la siente la siente la buena vibra y todo eso entonces ustedes van a ver bienvenido lo habito gracias gracias ustedes van a luego ustedes van a ver este la llamita la ver en ocasiones se les va a poner como rojita rosita en ocasiones como tú sí en ocasiones se les va a poner igualmente lobo muchos saludos en ocasiones se les va a poner amarilla en ocasiones se les va a poner azul cuando se les llegue a ver la pelita que la mechita la llamita que tiene como una aceración así alrededor que se empieza a ver oscuro es de que ustedes hicieron algo bien y la velita se les puede apagar y eso van a tener que volverlo a empezar pero se van a tener que esperar un mes para volverlo a empezar porque lo que la velita alcanzó a soltar ya su casa o la persona a la que fue hecha la velita ya lo absorbió entonces se tienen que esperar un mes para poderla volver a hacer y bien saberlo hacer hacerlo como debe de ser para que no se les vuelva a apagar o si no les sale la 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 este la velita la llamita sí medio queriéndose así picudita con oscuridad a los lados es lo que les digo es la velita se les quiere apagar se les quiere apagar se les quiere apagar es que ustedes se están concentrando más en una preocupación que traen que en la petición que le hicieron y por eso les digo deben de hacerlo con fe deben de hacer la petición si le hicieron en la mañana en la mañana si le hicieron en la noche en la noche y estarle echando su mielecita cada vez que ustedes vean que va bajando la velita va bajando tratarla de ponerle los orificios si se llega a deformar la la vela porque muchas veces se deforma muchas veces bajes al parejo pero si se les llega a deformar entonces traten de en la dirección que estaban los orificios aunque ya no estén poner la miel para que corra de de igual manera y eso va a trabajar la vela igual como si este estuviera la perforaciones intactas bienvenido jimmy martínez gracias te está mostrando que hay algún problemita y lo está limpiando pero te lo está mostrando que necesita un poco de ayuda tuya para que puedas seguir armonizando como debe de ser y apoyarte no exactamente exactamente y como les dije la velita que queda ya cuando se acaba la ponen en una bolsita si les queda la platita así la hostita porque a veces queda como una hostia grande la meten en una bolsita le echan miel antes la deben tener una bolsita ya que la miel se consumió poquito la meten en la bolsita la ponen abajo del platito la van su platito le ponen otras poquita agüita meten su velita nueva y otra vez el mismo rito otra vez el mismo y ustedes van a sentir cuando la velita está trabajando ustedes sienten la armonización de su casa o la armonización de la persona para la que fue hecha se siente más fresco se siente más tranquilo siente muchas ganas como que tiene más ilusión de los proyectos que está haciendo o en el trabajo le va a resultar más le va a salir todo bien pero como les digo todo tiene que ser así y no descuidarla de que hay se me olvidó hacerla de esta la petición de nuevo o cosas así los citas sabes si sigo con el molestar del estómago no he podido ir al médico ayúdame tengo miedo de que sea algo malo dice mira chula este permíteme nomás a cabo esto y este ahorita vemos que se puede hacer porque la verdad si el molestar te sigue no sé qué tipo de molestar está sintiendo en la anterior era aire el que tenía será aire no lo podías sacar pero como te dije que lo hicieras sigue lo haciendo ponte sus dos dedos aquí arriba de tu omelito y abarca con tus demás deditos abarca tu vientre tu estómago y algo así algo así si eso persiste quiere decir que entonces ya es una cosa un poquito más seria y pues yo la verdad no si te pudiera ayudar médicamente pero tendría que estar contigo para poderte ver estarte achicando estar haciéndote estudios me entiendes pero así a distancia pues no podría y sodora te está este saludando qué malo bronco llora porque soy malo shayla muchísimas gracias mi amor no está gustó en verte tenía mucho tiempo desde que hicimos acá yo ya no te miraba ni sabía de ti gracias por estar aquí hermosa de nada mi amor al contrario el el gusto es de nosotros último lamento las vegas y bronco investigaciones paranormales están para servirles somos una gran familia y vamos a seguir creciendo olivia cebadua muy buenas noches ya sabes que no falla raulito cañes hermano muy buenas noches muchas gracias por estar aquí ya que yo a qué hora haría si dicen que no duermo oh my god ya que ahora lo haría si no duerme en la mañana una en la tarde y una en la noche sabes que casey después de que te bañes haz de cuenta que o antes de que te bañes lo haces porque después de que te bañes ya recargas pilas entonces vamos a hacer de cuenta que como tú no duermes en todo el día antes de que te bañes tan bajas tus pilas lo haces esperas un rato te bañas y luego órale síguele en el internet traca 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 la matraca un mundo paranormal se ríe oh yo yo todos me dicen che bronco y yo que dije mi vida señora bonita buenas noches buenas noches che hermosa gracias por acompañarnos aquí a nuestro bronco y a mí amalia gonzález muchísimas gracias por estar aquí chula acuérdense que ella es la ella es la jefa de jefas hoy ella es la que regaña ella es la que dice se resfrió anoche bronco no para nada mi amor para nada se me vuelve a duplicar la cuenta sé que se endemonió otra vez oh my god y eso jonathan a ver no sé que le duplicó la cuenta es que yo les mandé link del link me dediqué en whatsapp en facebook en el messenger en varios agarre tu link y hoy sí si me van a me van a fregar dije que valga la pena porque vales la pena mi amor gracias bronco pasan le pasan le dice que y si háganle caso y háganle caso que ya nuestra distribuidora del contenido más alegre de la cámarina gracias johnny que dice entonces se le inyectó si miren repito el método así es 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 fácil agarren la veladora en donde está la mecha no lo vayan a hacer allá lo jalan a casi a casi el borde y ponen la en la capotera la ponen como le hacen a los toros de lado de lado tratando de llegar lo más profundo a la mecha y ya que hagan el hueco muevan un poco la la aguja capotera para que deje el huequito y ya cuando saquen la aguja agarran la otra aguja con la miel que tiene la aguja o la jeringa mejor dicho porque ya es la jeringa con la aguja y la miel y se lo van inyectando hasta que se llene y una vez que se llene pues ya como dijo rosita muy importante es que por cada miembro de su familia no es un hueco para todos para toda la familia no 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 fue claro que dijo rosita si son diez miembros en su familia son diez orificios que le van a hacer ojo muy claro lo dijo luego no vayan a decir pero si yo lo hice así como dijo rosita no rosita lo dijo muy claro es cada orificio que le hagan es por un miembro o integrante de su familia no necesita vivir con ustedes eso también lo dijo si ustedes viven con su con su familia pero van a pedir también por sus papás que no viven con ustedes pues pueden hacer el orificio y decir por mi papá fulano de tal por mi mamá fulana de tal por mí por mí que por mi detalle fulano de tal también se cuenta también vale o va si vale verdad pues si no tiene esposa así porque si ponen al detalle y al esposo o a la a la detalla y al esposo como que la todo se le va no 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 sea chismosa no quieres que ya sé ya sé ya sé porque esto es esto es esto es un ritual blanco están pidiendo por por los detalles pues no no debe de ser pero pues omita lo de detalle y nada más pidan por él que si la vela no es de miel exactamente si la vela no es de miel puede ser una vela cremita pero tú le tienes que poner tu mielecita así como ahorita también lo volví a repetir bronco y hacer el mismo proceso a hacer el mismo ritual aceptó no vayan a pinchar la vela o inyectar la vela con la aguja de la de la inyección porque la aguja se va a tupir de 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 cera no rosita dijo claro que hago agarren una aguja capotera la capotera es una aguja muy gruesa cita y larga y la utilizan como dice ella los carpinteros los evanís no evanistas los carpinteros los que hacen muebles como se llaman estén ay ay no recuerdo cómo se llaman tapiceros los tapiceros utilizan esas agujas gruesas de hecho voy a mostrarla creo que tengo una acá no no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo y voy a mostrar una pero no creo que la llevaron esta aguja es la que ustedes van a insertar lo más profundo posible que ustedes puedan y cuando la vayan a sacar hágale un poquitito de movimiento para que salga libre y pueda ser un poco más grandecito el orificio y es donde ustedes con la con la jeringa ya con miel la van a inyectar con una agujita con la agujita la meten como ya está hecho el agujero pues ya va a entrar no libremente y le van inyectando hasta que se llene pero recuerden que es a los bordes porque se hace a los bordes voy a explicar también lo explicó rosita cuando ustedes prenden la veladora normalmente el centro de la veladora se empieza a derretir y empieza a formar agua en la parafina se vuelve agua y eso va a llegar un momento en que va a completamente va a llenarse de agua y es donde va a empezar a salir en la miel que es donde ustedes van a sentir un aroma delicioso cuando la miel ya empieza a hacer contacto con la parafina eso no lo por eso dijo rosita que es inmediato casi el cambio porque en el momento en que ya la se empieza a mezclar con la parafina y se empieza a evaporar por la el la flama suelta un aroma muy rico y empieza a armonizar ya de a limpiar muchas cosas lo dijo claro por eso yo les digo no se confundan no lo pongan pegado al a la mecha o a la no sé cómo le llamen hay varios nombres aquí en mérida mecha le dicen al a la de la veladora como le dices o pero en inglés no pero como en no tendente en tu tierra como le dicen mecha mecha verdad lo que yo digo mecha o sea porque normalmente en las en las lámparas les dicen mecheros trae trae se fregó el mechero trae otro lo cambias el mechero y ya puedes utilizar tu lámpara de mano de esa de gas pues bueno familia es clara rosita a los bordes a los bordes no al centro sino a los bordes no acá sino acá y lo más pegado a la punta que puedan ahí perforan y le van poniendo la miel acuérdense que tiene debe de llevar un vasito para que esto funcione más bonito debe de llevar vaso si solo es la vela nada más no hay como que la parafina se derrita tanto porque tendría que ser un sirio y haya otra cosa el sirio ya es otra cosa entonces traten de comprar una veladora con vaso así sea de plástico recomendamos de cristal porque la verdad del cristal no no contiene no retiene este en la parafina se calienta el vaso y se va derritiendo más más parejo que uno de vaso de plástico que se puede medio achicharrar o no sé cómo le quieran ustedes llamar cuando se medio quema y se apachurra por eso yo yo sí me prefiero mil veces el de cristal que es mejor si no tiene crist no tiene vaso pónganle un vasito a la vela a la veladora háganle los huecos pónganle la miel y la ponen en un vaso para que ya la prendan y les pueda servir un consejo de un viejo claro si yo digo es que hay quienes no compran compran lo que le llaman repuestos el otro vaso no trae nada pero en nuestras casitas tenemos tacitas tenemos vasos de vidrio tenemos esto tenemos como ponerla en un vaso y no la prendan no la prendan si no tiene un vaso porque no funciona igual se va a estar derritiendo la parafina y entonces es un poco no va a trabajar al cien por ciento y traten de ponerle en un vaso si se pueden dar cuenta aquí trae como un plástico grueso que viene siendo como si fuera el vaso yo por eso les digo yo está así las compro porque son de los que trabajos que me impiden que les ayude a hacer entonces para mí esto es más fácil manejarla pero si tiene razones si es un vaso es mejor y estas no más que estas tienen la ventaja de que cuando la cera se dé a veces te queda se va cayendo va cayendo para abajo no para arriba y este te queda la ruedita o te queda a veces según como la hayas hecho los orificios a veces las velitas se deforman cuando se van derritiendo y te quedan formas al último te quedan ciertas figuras y esas figuras también uno las puede ver y ahí te va a decir si la vela te resultó o te va a seguir resultados y vuelves a poner otro este bronco lobo libriano manda saludos hermano dice no sé si es para ti o para alguien y es para todos es para todos ya le contesté gracias hola amalia gracias ya lo pusiste ya lo pusiste ya lo pusiste buenas noches jenny gracias princesa ya vámonos 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 la doña nunca regaña dice lo no si no regañé yo no sé por qué dicen que regaño yo no regaño es el tono de él yo 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 estoy explicando nada más no es un regaño escuchaste que yo regañé a alguien rosita no ahorita no y me dice lo que lo regaño no jose cajón hermano saludos para aquí saluda la cocina gracias bienvenida hermosa princesa muchísimas gracias por estar aquí y ser así pero hay gracias es que estamos estamos muy atrasados bebé si llegamos los hoyos se le llenan de miel cada miembro si efectivamente hay que hacer la petición por cada uno también si en jeringas y ayuda efectivamente vámonos para para abajo gracias casey esto para qué sirve para las personas que quieres proteger es un ritual de protección casero si tú lo quieres llamar casero es un ritual de protección casero y te de aparte de que te va a dejar un aroma delicioso en tu casa dígeles 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 no puedo decirte cuántas ya no hay más no ya no hay no no te puedo decir mi amor no tengo ningún comentario ningún comentario quién es el huevo y le dile que dónde está el tequila exactamente tienes que poner si es para ti la vas a poner tu nombre si es para toda tu familia vas a poner el nombre de la familia de cada integrante de repito de cada integrante no es de toda mi familia no 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 o para toda mi familia no si tienes dos hijos el nombre de tu esposa el tuyo y el de tus dos hijos si tienes tres hijos el nombre de tu esposa tuyo y de tus tres hijos si quieren proteger también a sus papis aunque no vivan con ustedes aunque no vivan con ustedes pueden hacerlo pueden hacerlo pueden hacerlo porque porque es parte de de lo que tú estás pidiéndole de protección también cuenta no sólo a la vela al señor ese ritual ya tenía yo mucho mucho tiempo de no de no haberlo escuchado porque la verdad si ya tiene más creo que va hasta mucho más de 20 años que que lo vi por por primera vez y y cuando lo estaban ejecutando cuando ya la 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 parafina se empieza a derretir y se mezcla con la miel cuando ya se empieza a mezclar con la flama despide un aroma delicioso delicioso yo sí les puedo decir que que estén les va a gustar y eso es lo que les hace la tranquilidad les da la armonía empiezan a cambiar las vibras empiezan muchas cosas por eso háganlo en un lugar que ustedes consideren más o menos el centro si ustedes quieren hacerlo en su cuarto para que duerman con él el aroma pues háganlo pero si tenemos hijos yo preferiría ejemplo que sea en la sala si duermen con las puertas abiertas cerrar un poco las ventanas para que el aire se o sea su casa se llene de se impregne de ese de ese aroma tan rico y van a dormir como dijo rosita muy rico y delicioso porque es un olor muy 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 agradable muy agradable y muy tranquilizante donde se fue rosita creo que acaba de llegar su hija y pues estén me imagino que está checando algunas cuestiones pero pues aquí el bueno del circo no soy yo ella es la que les estaba explicando lo de las velas también pues es la que lee las cartas y yo no tengo muy poco conocimiento en cuanto a eso ella es la experta definitivamente ella es la experta yo poco conocimiento tengo de cartas tengo españolas también tengo las normales no tengo la que tiene ella definitivamente pero este más o menos tengo un poco de conocimiento pero en cuanto a velas no de hecho hay hay quien hasta lee el café o tú terminas de de tomar tu taza de café leen el café y varias cosas o sea no solamente es eh las velas hay gente que ya tiene la habilidad de leer casi todo casi casi todo y pues tenemos una a una persona que es sumamente buena en ese aspecto pues es rosita no 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 bronco yo yo es otra rama la que la que utilizo la que tengo de conocimiento y por eso yo me me apoyo en todo el conocimiento que tiene rosita porque lo que entre lo que ella sabe y lo que yo sé pues tonterías hacemos pero las intentamos verdad mi amor sí exactamente y me da una pena e inmensa con ustedes pero uno de los chamacos se me cayó a las escaleras y lo tengo que llevar al hospital ok mi amor ok entonces espero me disculpen y pues le repongo este vídeo sí mi amor tranquila 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 eh familia disculpen yo les pido las disculpas eh estamos pendientes mi amor que tengan una excelente noche todo gracias por haber estado acá eh no se les olvide próximamente vamos a tener otro live posiblemente mañana todo depende de cómo esté su nieto de de rosita si no se puede hacer mi amor no se puede hacer o primero está la familia siempre te lo he dicho corta mi vida gracias y disculpen este bronco yo te aviso si puedo entrar a tu directo también sorry no sé sí mi amor sí mi amor contacto ay pues gracias este disculpenme en verdad disculpenme me siento muy mal por esto que tengo que cortar pero pues no me queda otro remedio surge una emergencia so les prometo que les repongo este directo y les enseño lo de la vele y otras dos más gracias que me dios me los bendiga los quiero mucho gracias 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 gracias